En Valdebebas presumen de contar con uno de los laterales con mayor proyección del mundo. Se trata de Arraf Hakimi, el futuro del jugador de origen marroquí que llegó con 8 años a la cantera blanca resulta esperanzador. Arra, como se le conoce, es un lateral moderno, de gran zancada y vuelo ofensivo, poderoso en la carrera y de enorme presencia física. Cuenta con una calidad técnica estimable, llegada y último pase, ya sea desde la propia banda derecha dos de posiciones más interiores. En defensa resulta difícil de superar, con una buena lectura en la anticipación y en el uno contra uno. No esconde tampoco su fuerte personalidad. Afectado por la sanción FIFA, algo que resulta difícil de entender al haber nacido en un hospital madrileño, asumió el delicado escenario con tranquilidad. Zidane parece conocer el talento de un jugador que deslumbró en la pasada Champions League juvenil y que ya se ha sentado en el lateral derecho del Castilla. Tuvo su oportunidad en la pretemporada, mostrando buenas maneras ante el Chelsea y el PSG, acaba de ser designado como la mejor promesa del fútbol marroquí y estuvo a un paso de disputar la Copa de África. Arra pide paso, ansía derribar la puerta. Un avión en Valdebebas.